Luego de la semana de una semana, después de una semana de presiones por parte de Estados Unidos, mandaron a Kerry, al embajador, etcétera, en el tema energético de México. El fin de semana hubo una maniobra que parece ser el recordatorio de AMLO a la administración Biden de que los ataques, los sabotajes o cualquier medida pueden no solo venir de Estados Unidos, sino también ir de México. Implementó quitar el subsidio en la frontera norte y esto puso enloquecidos a los estadounidenses y a la administración Biden. Por cierto, que en el sector energético este lunes 4 de abril ha habido avances ya en la reforma eléctrica, se aprobó en una de las comisiones, empezó a circular el dictamen, aunque el PRI y la oposición están presentando una propuesta prácticamente estadounidense. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en Guacamole News, muchas gracias que están viendo estos videos, gracias a todos por su apoyo y confianza. Bueno, presidente López Obrador, algo que ya se corrigió por ahí, como que se pasó como que hay alguien se equivocó, pero en realidad esto puso bastante nerviosos a la administración Biden porque estaban cómodos, estaban cómodos en la región fronteriza. Entonces finalmente se deduce de lo ocurrido el fin de semana que aquí veremos lo que es odio. La integración México-Estados Unidos no solo implica que Estados Unidos pueda sancionar, atacar, sabotear, sino que México también tiene elementos para hacerlo y ese parece ser el recordatorio de la administración mexicana. Fíjense que se puso en marcha el primero de abril, viernes, la suspensión de subsidios a la gasolina. Esto es una nota de Fox, porque se retomó mucho allá en Estados Unidos. Decía México que había estado subsidiando la gasolina. Dijo el sábado que la política no se aplicaría en la región fronteriza de Estados Unidos, citando la escasez a medida que más estadounidenses conducen hacia el sur. O sea, los estadounidenses estaban llevando la gasolina de los mexicanos en un momento en que están los precios bastante difíciles. La suspensión del subsidio era del 2 al 8 de abril en ciudades en la frontera de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, incluida Tijuana, uno de los cruces fronterizos más transitados del mundo. En Estados Unidos los precios de la gasolina más altos son más altos que en México y los ciudadanos de ese país cruzan la frontera para abastecerse, dijo la Secretaría de Hacienda. Entonces, a medida que los precios del combustible se dispararon por el conflicto ucraniano, más personas que viven en Estados Unidos cruzan la frontera hacia México en busca de precios de gasolina más no ocurre. El presidente AMLO ya este lunes dijo que se corrigió tal medida por parte de Hacienda porque se empezó a generar también la manipulación de que había habido un gasolinazo. La oposición inmediatamente salió con que había sido un gasolinazo. Y ya el presidente López Obrador negó precisamente esta especie. Pero interesante que él durante dos días, dos, tres días, haya estado esta medida como para estorbarle ahí a la administración Biden en este tema. Y ya negó el presidente lo que ha habido un gasolinazo. Él dijo precisamente que él señaló lo siguiente. Ya estaban también nosotros a pesar diciendo gasolinazo, les gustaría poder tener todas estas podridas para difundirlas, dijo el lunes en su conferencia mañanera. El presidente aseguró que el problema ya ha sido corregido. Estamos manteniendo los precios. Hubo el fin de semana un decreto de los que se hace todos los viernes y se generalizó y no se tomó en cuenta que en la frontera hay una disminución en el precio de los combustibles. En Hacienda se generalizó, entonces tuvimos que intervenir. Ayer mismo se corrigió y se resolvió. Eso ya se arregló y tenemos abasto suficiente. Y aunque se está destinando a este subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas, se ayuda a la gente mucho. Ojo con esto que decía AMLO, que el precio del combustible en la frontera se mantiene incluso con el propósito de ayudar al gobierno de los Estados Unidos, ya que ellos apoyan a México así como a los mexicanos en el tema de las revesas. Aseguró que el país de Estados Unidos ha respaldado incluso a México en temas como de ir para ayudar a los mexicanos que tienen la doble nacionalidad y también a estadounidenses que son nuestros vecinos y que están llegando a cargar a la frontera a México porque es mucho más barato que en Estados Unidos, es un acto de solidaridad. Finalmente AMLO, recordándole al gobierno Biden, oye, también te estamos ayudando en este otro tema para aligerar las tensiones y demostrar que si siguen presionando hay muchos elementos para echar la mano. Hablando de Estados Unidos, hablando de sector energético y todo, este lunes 4 de abril el PRI ha presentado, bueno, la Alianza Vapor México presentó ahí una, PAN, PRI, PRD, presentaron una propuesta que sobre todo el PRI se voltea y dice ya no voy con Morena, una propuesta más cercana al tema de las energías limpias que es lo que propone Estados Unidos y que es a lo que vino Kerry. Recordemos que hubo una reunión la semana pasada entre el embajador Ken Salazar y los panistas. Entonces el PRI dijo que votarán en contra de la reforma eléctrica de Morena. Alito Moreno salió este lunes en una conferencia de prensa junto con con diputados PRI y que tomaron la decisión de no votar la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Pero van por otro lado con otras propuestas, van a una propuesta de energías limpias. Ojo con esta propuesta porque parece ser la jugada de Estados Unidos después de que la semana pasada el presidente AMLO le rechazara su famosa comisión. Fíjense que Vapor México presentaba esta contrapropuesta de 12 puntos para energías limpias. El PRI, el PRD también van a presentar formalmente esta contrapropuesta. De acuerdo con información del Universal, Marco Cortés, Alejandro Moreno, Jesús Zambrano adelantaron que la propuesta opositora está compuesta por 12 puntos básicos. Destacaron que la iniciativa da garantías a la inversión extranjera y nacional para que en lugar de tener litigios durante años se establezcan más plantas generadoras, se creen más empleos y existan más trabajos. Se contempla impulsar una competencia efectiva entre proveedores de energía para asegurar que se contrate la mejor opción. Busca fortalecer a la CFE, en fin. Pero lo interesante aquí es que es una iniciativa enfocada a dar garantías a los inversores extranjeros y al tema de las energías limpias, las demandas estadounidenses. Esto no es, esto no sería casual si no hubiéramos visto la semana pasada, precisamente, ahorita lo veremos, la reunión esta. El 29 de abril, esta reunión, hoy me reuní con representantes del Partido Acción Nacional, establecer contacto con líderes de todo el espectro político, mejora el entendimiento mutuo y fortalece el apoyo para esfuerzos por construir un mejor futuro para México y Estados Unidos. Dos naciones, un futuro. Y aquí vemos a Ken Salazar, el embajador estadounidense, con legisladores del PAN. Esta reunión, esta foto, mírenos ustedes, ahí parece haber salido la nueva iniciativa que va a presentar Vamos por México, ya en contra el presidente López Obrador. Ahí en la foto veíamos reunidos, estaban Santiago Krill, que es el presidente de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, estaba la secretaria general del PAN, Cecilia Patrón, desde luego estaba el propio dirigente del Partido Acción Nacional, estaba Mariana Gómez del Campo, Jorge Romero y Yulen Reventería. Alguno de los que veíamos en las imágenes, en esta imagen, aquí está, perdón, acá está, en esta imagen, ahorita la veremos, perdón, es esta, en esta imagen, ahí está el Marco Cortés, el Santiago Krill, la Mariana, el Yulen, y todos los demás. Entonces, pues ahí se parece. Por cierto, que les comentaba, este lunes ha avanzado la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, avaló la reforma eléctrica, la comisión ya votó, pasó, la iniciativa fue avalada por 17 votos a favor de Morena, PT y El Verde, y 14 en contra del PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Entonces, ya hay, pues, el aval ambiental de que no va a haber problema con el medio ambiente a través de los cambios constitucionales que se hagan. Y por cierto, ya este mismo lunes, 4 de abril, ya se empezó a circular el dictamen, el bueno, el grandote, da a los diputados para, es el proyecto de dictamen que van a discutir las Comisiones Unidas de Energía y puntos constitucionales, y ahí verdaderamente será cuando pase esta discusión, es el próximo 11 de abril. El proyecto va a ser determinado en comisiones el 11 de abril, un día después de que se hable de la revocación. Entonces, pues, así está la cosa en estos momentos en el tema. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.